Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome a los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamora solos Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrando en el paso el dolor No te vas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi frasa y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscundida Serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a querer Esperarte otra vez sin medir Tus rasos que ven Te pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrando en el paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Pido en mi mano Te invito a volar El pasado Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerraiéndome el paso el dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Gracias por ver el video